Muy buenas chicas, bueno os voy a explicar esta herramienta que es muy interesante para, como he dicho esta mañana, para los tiempos muertos, aunque me habéis dicho que mucho tiempo muerto no hay, pero es para hacer un rincón de trabajo, paso de una actividad a otra, en el que les puedes poner a los chicos a trabajar con puzles. El problema que puede tener infantil es que una vez que generan los puzles y los montan, ellos los memorizan y al final se quedan obsoletos rápidamente, ¿no? Con esta herramienta podemos convertir nuestra pizarra en un puzle virtual. Fijaros que tiene una dirección llamada Gears of Planet, que es el planeta de puzles, y escribiendo esta dirección pues accedéis a este recopilatorio de puzles. Podéis hacer una búsqueda o podéis utilizar uno de los puzles, imaginaos este que acaban de crear con 112 piezas, pues como os podéis imaginar son los 112 piezas muy pequeñitas, ¿no? Pero lo que podemos hacer también es crear nuestros propios puzles. Fijaros, podemos hacerlo de dos formas, una forma es registrándonos, un usuario y una contraseña, de tal forma que los puzles que vamos creando se nos quedan dentro de nuestra propia cuenta. Significa que podemos hacer carpetas con distintas temáticas en las que unas podéis compartir los puzles que habéis creado con las otras. Eso lo haremos más adelante y os voy a compartir el manual que yo tengo creado de Gears of Planet para que veáis cómo se crean carpetas. Y otra forma es, pues directamente en el momento creando de una imagen un puzle rápidamente. Veréis que os voy a compartir un simbalú de puzles que estoy haciendo para Francia, o que he hecho para Francia, pues para Rubén, para que veáis un poquito cómo se pueden también enlazar en un simbalú y se puedan utilizar. ¿Cómo se crea? Pues es muy sencillo, aquí se buscarían los puzles ya creados y aquí se crearía. Aparece una pequeña ventanita donde os dice que seleccionéis la imagen, seleccionamos la imagen y yo digo pues que quiero seleccionar esta imagen. Una vez que la carga, pues nada, podéis poner el nombre, le podéis decir el número de piezas, en este caso va a ser una que tenga 12 piezas y va a ser con este formato sencillo. Le pongo una etiqueta para que los que la busquen posteriormente la puedan encontrar rápidamente y doy al botón de crear. Bueno, pues veréis que ha creado un puzle con 9 piezas. Diréis, bueno, pues esto a lo mejor para infantil es difícil y necesito saber cómo era. Bueno, pues fijaros un poquito en los botones que tenemos aquí. Aquí tenemos 4 botones. El primero nos dice un poquito el previo de cuál sería la imagen. Y nos puede hacer un poquito la idea de dónde tenemos que poner cada pieza. Entonces esta pieza, pues iría en esta zona de aquí y con esta imagen la podría volver a quitar. Entonces ya sé un poquito cuál es la estructura. Si os sigue pareciendo difícil, pues a lo mejor podéis poner el gos, el fantasma. Que significa que les da la situación a los niños donde tienen que poner la pieza y simplemente la tienen que ir poniendo encima. Y les facilita mucho el montaje del puzle, ¿no? Van colocando encima. Bueno, que no quiero ni la previsualización del puzle ni el gos, pues nada, aquí tengo esta opción que es ordenar o desordenar. Lo desordenaría para empezar de nuevo. Y aquí tengo la opción de reiniciar, de cambiar el color del fondo o de otras configuraciones. Vais a ver que incluso este puzle le podéis utilizar directamente, insertar directamente en una web. Pero eso ya lo veremos, ¿vale? A lo mejor queréis colores un poquito más claritos para dar mayor luminosidad o este botón que es el de pantalla completa para que utilicen toda la pizarra como puzle. Me parece que la herramienta os puede servir no en este proyecto, sino en todos los proyectos para generar rápidamente puzles. Para que veáis cada puzle se identifica con una URL específica que podéis guardar, que es la URL de ese puzle. De tal forma que lo podéis utilizar todas las veces que queráis. Sin registro o con registro almacenando en carpetas de temas. Y nada, yo creo que esta es la herramienta que os quería presentar para esos pequeños momentos, entre comillas, muertos que podéis tener en clase. ¿Vale? Un abrazo y ánimo.